¿Cómo están, banda? Bienvenidos a la simulación de Canal 49. Regresamos. ¡Ah! ¡Qué locas semanas! ¡Qué loco todo con los 49ers y con la vida y con todo! Pero bueno, aquí estamos, señores. Está nuevamente All Madden. Vamos a echarnos el juego contra los Packers. Nos toca visitarlos. Es el domingo 3.30 de la tarde en Lambeau Field. Vamos a poner un clima windy, no long, light rain, rainy, snow. Vamos a ponerlo nevado. Que no creo que esté nevado. Vamos a ponerlo nevado. Va a ser a la 1 de la tarde, hora de allá. Y pues vamos a refárnoslo. No, creo que no era la 1. Es lo de menos. Y no va a jugar Brock Purdy. Vamos a jugar a tener a Brandon Allen. No va a jugar Nick Boussa. Muy posiblemente ya este Kittle estará, muy posible ya Charboris Ward, después de lo que le pasó. Entonces, pues vamos a ver para qué nos alcanza. Si es que todavía se puede la hazaña. Miren mi sudadera, qué bonita. De ganarle a los cabezas de queso. Y recuperar la fe en la humanidad. Vamos a ver si se da. Vamos a echaros esta simulación para dejar la lista. Porque nos toca rifarnos, ¿verdad? Contra los Packers. Y nos toca ir a Chihuahua. Estaremos en Chihuahua ya ahorita. A estas horas ustedes están viendo la simulación. Yo ya ando en Chihuahua. Para la postada del día de hoy. Donde se va a regalar un jersey. Autografiado. Por el señor Roby Gold. Y... Pues para ver el juego con la Facebook. Chihuahua este dominguito. También allá en el coliseo. Ahí los veo, carnales. Ahí vamos a andar. Pero bueno. Ya, cortemos la presentación. Ya, quiero jugar. Ya, necesito jugar. Y pues bueno, a ver. Ando, ando, ando. Ando bajoneadón por esto de... Todo lo que está pasando con los Niners, ¿verdad? Esta temporada que parecía que podía ser la buenas. Pues bueno. Y en Gibson. Que diga este... Digo Samuel, perdón. Samuel regresando el kickoff a la yarda 20. Y cinco. Y pues bueno. Vamos a cortar la presentación. Porque Purdy ni va a estar. Y de hecho, ahorita... Luego, luego lo vamos a sentar. Este... Vamos a jugar. En coaching, Kirk Devcharta, ¿eh? Vamos a sentar al señor Brock Purdy. Y vamos a meter a Brandon Allen. Será nuestro coreback titular. Vamos a jugar. Seguramente en esta primera jugada. Y seguramente los Niners recurrirán mucho al juego terrestre. Los Packers no tienen muy buena defensa. Tendremos que aprovechar eso. A ver si McCaffrey ya está mucho mejor de lo que ha estado. Porque a mí se me hace que Shanahan va a seguir con la misma de... Seguir utilizando mucho a Christian McCaffrey. Seguramente será por ahí. Y los Packers se van a preparar para ponerle todo el juego en el brazo a Allen. Eso se los firmo. Nos van a poner a 30 mil personas en la caja. No van a dejar que corremos. Y van a intentar que Allen lance y lance y lance el balón. Así va a ser la cosa. De una vez se las digo para que ni se sorprendan. Cuando vean que San Francisco va a correr 300 mil veces. Y va a lanzar cuatro pases en el partido. Ahí viene otra vez. Ahora viene... Hay un castigo. Esperemos que no empiecen a acometer estas burradas. Los Niners, ¿verdad? Que también como nos frena. Ahí está el primer holding. Y fue nada más y nada menos que... Yawan Jennings. Ah, qué manchados con mi Yawan. Pero bueno. Entonces, en estas posiciones es donde vamos a ver qué tenemos que hacer. Primera y 15. No sé si han visto ustedes a Shanahan. De repente en estas cuando hay un castigo en primera y 15. Primera y 20. Corre, chavo. Corre. ¿Para qué lanzas? Y ahí va y se aloca a lanzar. Pero bueno. Yo no me voy a desesperar. Yo voy a jugar con el librito. Y ahí miren. Ya ganamos cinco yarditas. Segunda y diez. ¿No? Más o menos una posición que podríamos haber estado pensando. No vamos a meter en muchos problemas al señor Josh Allen. No lo vamos a poner a tirar largo. Ni a buscar zonas muy comprometidas. Vamos a intentar a jugar así. Ahí está. Pasecitos pantalla. Cosa que también se le han olvidado mucho a Shanahan. Miren. Tercera y cinco. Y ya no ponemos tan complicado el panorama. Para algún pasecito. De Allen. Si es que tuviéramos que utilizar a Allen. Tercera y cinco. Y Allen se echa para atrás. Ahí está Kiel. Kiel en el centro. Y es primero y diez señores. Así nos tenemos que ir. Yo creo que esa es la idea. No vamos a poder tener muchos problemas a Allen. No lo vamos a poner a parir chayotes. Necesitamos. Recurrir más a nuestros corredores. Primera oportunidad diez yardas por avanzar. Estamos en el territorio de los Packers. Buen bloqueo. Viene otra vez McCaffrey ganando otras yarditas. Cinco yarditas más. Estamos ya en segunda y cinco. Y ahí se va moviendo la cosa. No sé. No sé. ¿Verdad? No sé. Cómo va a estar el clima. La verdad. Supongo va a estar frío. Espero que no esté nevando. Y pues Moody también lo vamos a ocupar mucho. Presiento yo el domingo. Así que. Ahí está. Tercera y una. Vamos a requerir mucho de Moody. Esperemos que no se nos vaya. Que no le vaya a pasar. De la pata chueca que luego tiene. Tercera y una. Y ahí está. ¡Ay! Sí lo logró. Sí lo logró. Sí lo logró. Apenita. Me dieron un trancasasazo. Miller fue creo. Pero ahí está. Primer 10. Lo logramos. Vamos a hacer eso. Vamos a mantener afuera a Jordan Love. Es lo que necesitamos hacer. Tener a Jordan Love sentadito. Que la ofensiva de los Packers no entre. Consumir el reloj. Consumir el reloj. Consumir el reloj. Ahí está. Bien los bloqueos. Y ahora es vivo Samuel. Alternándolo. Segunda y cinco por avanzar. Ahí va. Ahí está. Dice que sí. Así se están moviendo bien las cadenas. Así es como se tienen que mover. Segunda y cinco por avanzar. Ya estamos en la 32 de los Packers. Una gira corrida por el centro. Entró rápido la defensiva. Ganamos dos yarditas. Tercera y tres. Tercera y tres. Tercera y tres. Tercera y tres. Ya vamos a mandar. Tercera y tres. Tengo que confiar en Allen. Tengo que confiar en el chamaco. Tercera y tres. Tercera y tres por avanzar. Tercera y tres. 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 Trips del lado derecho. Pase. Ahí está. Atrapado. Sí lo atrapó. Jawán Jennings. ¿Quién más? Si no Jawán Jennings. Ahí está. Primero y diez, señores. Primera oportunidad. Diez yardas por avanzar. Atrapadón. Allí en una zona bastante comprometida. Atrapadón del señor Jawán Jennings. Y ya nos estamos acabando el primer cuarto. Y así tiene que ser. No les queremos prestar la bola. Recibimos. No me gusta recibir. Pero bueno. Ahí va el segundo nivel. Viene el bloqueo. Viene McCaffrey. Jalando, jalando. Y son otras ocho yardas. Segunda por de datos. Yardas por avanzar. No sé si salga una jugada más. O aquí se acaba el primer cuarto. Pero estamos moviendo bien el balón. Iba a poder salir. Con esta nos vamos a acabar el primer cuarto. Vamos a ir para atrás. Viene el bloqueo. Bien. ¡Ay! Falló. Falló que irla en el bloqueo. Se lo quitaron rápido. Se acaba el primer cuarto. Entramos en tercera. Tercera y dos. Tercera y dos, señores. Tercera y dos. ¿Qué demonios vamos a mandar aquí? Tercera y dos. Gemelos del lado izquierdo. Quieren parar como receptor. Y aquí viene la corrida de McCaffrey. McCaffrey jala. Y ahí está el primer diez. Primer diez de los 49ers con McCaffrey. Ya lleva 40 yardas. Se mueve a carreos. En Gambray fue el que taclea. Ya sé que no estamos sorprendiendo a nadie, ¿verdad? Con estas jugadas. Pero vamos a intentarlo. Primera y diez por avanzar. Viene aquí tipo Samuel. Viene la Jet Sweep. Y... No, a ningún lado. Nos la estaban esperando. De modo. Tacleado. Perdimos yardas. Segunda oportunidad. Y doce yardas por avanzar. Vamos a cambiarla en la línea. Estoy viendo ahí un huequito que se está abriendo. Por ahí es, señores. Por ahí era. Vámonos. Ahí está. Primer gol. Sí. Estaba abierto el centro. Buena decisión. Eso es lo que también hace falta. Que McCaffrey pueda... Que Puddy... Con esta cosa... Allen que pueda cambiar la jugada, señores. Primer gol, señores. Estamos en la yarda. Uno de los Packers. Y voy con miembro de seguridad. El señor Kalyuszczyk. Touchdown. 49ers. Así vieron este drive. Creo que solamente fue un pase. Pura corrida. Creativo. Y ahí está el touchdown de uno de mis ídolos. Kalyuszczyk. Espero. Espero que el año que viene regrese. Pero siento que es uno de los que se va a ir. Bueno, ahí está el touchdown, señores. Primer touchdown del juego. Escomendamos todo el primer cuarto. Pedacito del segundo. Ahí viene. El extra es... Bueno. Muri por el centro. San Francisco, 7. 16 jugadas. 68 yardas. 7.35 nos comimos. San Francisco se pone al frente en el marcador. Sorprendiendo a todos en la liga. No, nadie se esperaba esto. Nadie se espera esto. Y viene el kickoff. Muri. A volarla. A volarla. No queremos sorpresas. Ahí está. 7 a 0. Niners arriba. Un 4.22 en el segundo cuarto. Y vamos a ver qué manda Sorensen ahora. A ese Sorensen, de veras. Ahí va. Paso pantalla. Llega rápidamente Flanagan Fouls. Y fue Flanagan Fouls. Sí, Flanagan Fouls. Ahí está. Segunda y once por avanzar, señores. Segunda y once. Collings, Malik Collings en el centro. Formación completamente abierta. Tiene el aprecio. Bien defendido. Ahí estuvo Malik Mostafa, señores. Mostafa la defiende. Tercera y once. Vamos a mandar los tres y afuera. Tres y afuera, señores. Bosa, Bosa, Bosa. Me tiraron a Bosa. Viene el pase al centro. ¡Ah! Lo dejaron solo. Lo dejaron solo. Primero y diez ya lo teníamos. Sí, es que Bosa no va a estar. De verdad, suerte yo lo debería sentar. Pero no voy a sentar a Bosa. Yo lo quiero rejugar. Pero para mí, su defensa dejó un touchdown en el primer drive. ¿Cómo se va a responder y regresa? Es un gran pase al lateral. Desbloqueos con Bosa. Viene el pase al lateral. ¡Ah! Parió el tacleo y me dejé de ir antes. Ocho yarditas. Se han nueve en los Packers. Ya los tenía. Aquí nos manda Sorensen. Segunda y dos por avanzar. ¡Ah! ¡No puede ser! Completo el pase. ¡Vámonos! Ya están en nuestro territorio en la 27 de San Francisco. Los Packers se están moviendo bien. Eso es lo que no queríamos que pasara. Y está pasando. Primero y diez de los Packers. Aquí la Jetsuit. ¡Ah! Se lo llevó. ¡Lo tenía! Porque falló el tacleo. No puede ser. Ocho yardas. Segunda y dos. Y van a llegar a la pausa de los dos minutos. Están moviendo bien los Packers. Pausa de los dos minutos. Segunda y dos. Viene Love. Viene Bosa. ¡Ay! Le alcanzó a pegar Bosa. Bien. Tercera y dos. Tercera y dos, señores. Tercera y dos. Concentrados. Concentrados. Viene Collins. Lo hacen rolar. ¡Ay! ¡Sí lo alcanzó a encontrar! ¡Ay! ¡No puede ser! Y ahí está Ofanga. Lo lograron. El primer gol voy a pedir tiempo fuera. Yo quiero ese balón una vez más antes de que acabe el partido. Solo. ¡Ay! Lo soltaron. Touchdown de los Packers. ¡Ay! Nos van a empatar, señoras y señores. Nos van a empatar los Packers. Uno cuarenta y uno. Tenemos dos tiempos fuera. Y el extra es bueno. Se empató el partido. Necesitamos hacer puntos porque ellos van a recibir. Y tenemos a Allen. Así que a ver ahorita cómo le hacemos. La patada. Esquinadita. Tiene tensión. Y rodilla al piso. Más inteligente. Salimos en la veinticinco. Con uno cuarenta y uno. Y dos tiempos fuera. Está mandando Chanahan. Chanahan. Vamos a ver si sale. Primera proteda. Tien ya las para avanzar. Allen en los controles. Se echa para atrás. Rápido. El pase rápido. Oh. Con Ricky Persall. Ricky Persall. Ahí está completando el pase. Se echa para atrás. No, se echa para atrás. No encuentra nadie. La va a tener que sacar. Tercera y siete, señores. Tercera y siete. Me está viniendo el mundo encima. Vamos a recorrer a la vieja confiable. Parece que vienen las cargas. Vamos a poner ahí bloqueos con esos señores que están en el centro. Tercera y siete. No, no vienen las cargas. Ahí está Kittle. No. ¿A dónde lo tiró Allen? ¿A dónde lo tiró Allen? No, pues no. ¿A dónde lo tiró Allen? Si estaba Kittle solito. Me la voy a tener que jugar. Lo siento. Pero ahorita ya no podemos estar con cosas que no. Completo. ¡Completo! Ya Juan Jennings. Primero y diez. Vámonos. No puede ser, man. Atrás. Loqueos, carajo. Tiempo fuera. No puede ser. Segunda y diecinueve. Carajo. No. No. Ya se puso color de hormiga esto. En el segundo y diecinueve. Vinieron las cargas. No la vi. Y ni modo. Allen se echa para atrás. Se echa para atrás. Ahí va el pase flotadito. ¡Sí lo tiene! ¡Lo tiene Divo! ¡Lo tiene Divo! Rápido, 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 rápido. 27 segundos. Acá la pelota. Rápido el pase. Pantalla. Los bloqueos. Bien. McCaffrey se sale. Bien. Detuvo el reloj. 21 segundos. Bien. Segunda y dos. Segunda y dos. Aunque sea un maldito gol de campo tenemos que sacar aquí. Venga, señores. Segunda y dos. 21 segundos. Bien, Quirol. Bien, Quirol. Bien, Quirol. Y se sale bien, señores. Bien, bien. 16 segundos. 16 segundos. Estamos en la yarda 14. Todavía se puede. Todavía se puede. Sí. Ay, qué nervios, qué nervios, qué nervios me da esto. 10, 10. Con 16 segundos. Y en el Allen se echa para atrás, echa para atrás, echa para atrás. Está buscando recetar. ¡Ah, no puede ser! Tiempo, tiempo, tiempo. Me agarra un atrás. ¡Ah! ¿Qué va? Y maldito, ¿qué hará ese? Bueno, pues ya segunda y 21 con 10 segundos. ¿Ya el gol de campo? No, yo digo que todavía podemos intentar una jugada. Una jugada más. Yo digo que todavía se puede. Todavía se puede. A ver si no la calabaceo, pero tengo que intentarlo. Tengo que intentarlo. Tiene flotadito ahí. ¡Ay, no puede ser! Porque la voló. Es que sale. No es purdy ni modo. Ahora sí vamos a tener que intentar el gol de campo. De modo. 42 derrotas con el viento en contra. ¡Ay, no sé! ¡No sé! ¡Ay, sí! ¡Sí! ¡La metió Moody! ¡La metió Moody! ¡La metió Moody! San Francisco 10. Green Bay 7. Ellos reciben. A penitas. El patachueca de Moody la metió. Les dejamos creo que un segundo. Pues vamos a... Vamos a patear. Vamos a patear alto. Elevado. Para que ya se acabe esto. Ya no queremos que tengan una jugada más. Hasta ahí. Se acabó el mediotiempo. 10-7 San Francisco. Para sorpresa de muchos en NFL y viene el fatídico tercer cuarto de los Niners. Y aparte ellos reciben los Packers. Ahí está Jordan Love. Que en su primer drive nos sacó siete puntotes. Ahora sí, vámonos. Vámonos, señores. Empiezan las hostilidades de la segunda mitad. Y vamos ganando apenas por tres ratquíticos puntos. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Voy a tener que ir por Love. Voy a tener que ir por Love. Tengo que buscar ir por Love. Todo el tiempo tengo que ir por Love. Ya se la cambié. Ya se la cambié. Ya se la cambié. Ahí, señores. Con el ala cerrada. Campbell del tacleo. Segunda y cinco por avanzar. Venga. Segunda y cinco por avanzar. Por el centro. Por el centro. Gáralo, gáralo. Bien el tacleo. Saco tres yarditas. Tercera y dos. Tercera y dos. Tercera y dos. Bueno, sacó un rápido. Ay, le llegaba la carga. Y si lo alcanzó a sacar. Uno y diez. Nada, 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 nada. Sacó de onda la carga al buen Jordan Love. Ah, no puede ser. Pensé que la interceptaba. Así se la llevó. Primero y diez. Carajo. Están agarrando en la movida chueca. Está ahí, papá. Fred Guardian. Una yarda solamente. Segunda y nueve. Pero están ya a punto de empatar el juego. Están a punto de empatar el juego estos señores. Están agarrando en la movida chueca. Ahí saciado la intercepción. Nunca volteó la ala cerrada. Bien la defensiva. Bien la defensiva cerrada. Sí, señores. Eso necesitamos el domingo. Ahí viene Brandon Allen. Qué nervios de tener a Brandon Allen como coreback el domingo. Otra vez me lo agarraron atrás. No puede ser. Vi todo cubierto. Y es que no alcanzo a verlos. Solo a mí se me ocurre poner nevado con jerseys blancos. Segunda y 22. Ya me compliqué todo. Cuatro yardas. Esto ya se puso feo. Feo, feo, feo. Tercero y 18. Viene el engaño. Ahí está. Kittle. Bien. Bien. Churchill. Qué buen pase. Se metió el linebacker y ya no llegó. Y lo identifique. Perfecto. Primero y 10. Y la ofensiva sigue viva. Primero y 10 por avanzar. Primero y 10 por avanzar. Los Niners. Al acecho. Sigue corriendo el tiempo del tercer cuarto. Viene aquí. Viene aquí. Viene aquí. McCaffrey. McCaffrey. Ahí estuvo Banks. No aguantó el bloqueo si no se pelaba McCaffrey. Segunda y siete. Segunda y siete por avanzar. Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí va la ofensiva. Spakers poniendo toda mucha, mucha gente en la caja. Como lo esperábamos. Viene el bloqueo. Bien McCaffrey. Llegó. Primero y 10. Primero y 10, señores. Primero y 10. 49ers. Ah, qué nervios. Qué nervios. Vámonos a la segura. Está acabando el tercer cuarto. Tenemos ventaja de tres raquíticos puntos. Tenemos todo en contra. Pero ahí vamos. Ahí vamos. Y ahí viene McCaffrey. Y viene McCaffrey. Rompiendo. Rompiendo tecleadas. Bien. Está a la 35 de los Packers. Se está doblando la defensa de los Packers. Y McCaffrey lleva una muy buena actuación. Lo vamos a necesitar muchísimo este domingo. A él. A Love. A Guerrindo. Por favor. Que los alterne el señor Shanahan. Yo aquí no puedo porque me da hueva estar haciendo pausas para cambiar. No tenemos prisa. Que se acaba el tercer cuarto. Se acabó el tercer cuarto, señores. Todavía nada para nadie. Pero tenemos ventaja. Raquítica ventaja. Pero tenemos ventaja. Trips del lado izquierdo. Uno y 10. En el movimiento están en zona. Vámonos, 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 McCaffrey. Lo agarraron de la máscara y no la marcaron. Cuatro yarditas. Segunda y seis por avanzar. Segunda oportunidad. Seis yardas por avanzar. Y tenemos que atacar las debilidades de los Packers. Tenemos que buscar confundirlos. Tercera y diez. No puede ser. Muy vista, muy vista. Me estoy viendo muy Shanahan, pero no moro. Tercera y diez por avanzar. Tenemos que avanzar un poco para ponerle un gol de campo más cómodo al señor Moody. Ahí está. No llegó. No llegó, pero... Me la voy a jugar. Ya sé que van a pensar que estoy loco. Pero... Me la voy a jugar. Sí, ya sé que estoy loco, pero me la voy a jugar. No me importa. Un gol de campo no me asegura nada. Tenemos que intentar matar el juego. Cuarta y tres. Cuarta y tres, señores. Ahí está. Nuevamente Kiddler. Sí, señores. Y hay un castigo. Face Mask. Es un Face Mask. Vámonos más para adelante. Bien, señores. Ahí está. Qué gran decisión. Arriesgada. Pero tenemos que ir por todo. Nada de andar de que a tres, de a tres. Tenemos que buscar ganar el juego. Ya estamos en la diez. Primero y gol. Vamos, diez por avanzar. Divo Samuel, Divo Samuel. Lo que hoy no llegó. Y lo soltaron. Y lo soltaron. Cinco yarditas. Segunda y cinco. Ahí vamos. Ahí vamos. Esto se está poniendo interesante. Segunda y cinco por avanzar. Van a venir las cargas. Lo presiento. Y si mejor la cambiamos. Si mejor la cambiamos. Ahí tengo muchos hombres de ese lado. Creo que puede ser más productivo por ahí. Segunda y cinco por avanzar. La saca. Ahí está McCaffrey. Por el... No, por el centro. Pero es touchdown de Christian McCaffrey. Touchdown 49ers, señores. Touchdown. Había mandado un pase a pantalla. Pero había muchos hombres de ese lado. Tenía que cambiarla. Y ahí está. Nos vamos arriba por nueve puntos. Ahí el cambio de dirección. Y... Touchdown, señores. 16 a 7. Y en el extra de Moody. No lo falles. Moody, no lo falles. Por favor. Y ahí está. 17 a 7. 10 puntos de ventaja. En el cuarto cuarto con 3.48. Un escenario que no nos gusta mucho ver, ¿verdad? Ya sabemos que estas cosas pasan. Pero miren, ya lo estamos asegurando casi el juego. Solamente es aplicarnos y que no pase una tragedia. Y en el kickoff. La volamos. Y ahí está. Sí, señor. Sí, señor. Vamos a cuidar. Todavía queda mucho tiempo. No nos podemos alocar. Primer y es por avanzar. Los Packers todavía pueden intentar otras cosas. No juzgosamente. ¡Ay! ¡Qué más pasas acá! ¡El corte! ¡No lo pude matar! Se mueve. No van a jugar en serie. Van a jugar en serie. ¿No van a jugar en serie? No van a jugar en serie bien. No importa. Está bien. No jueguen en serie. Esta posición significa mucho para ellos. Tienen que enfocarse en este tránsito. Y encontrar un camino para hacer esto un juego de una posición. Tienen que obtener un score. Eso. Lo mete el extra. Nuestra ventaja sigue siendo de tres. Esto ya se puso feo. Yo ya tenía... Ya sabía. Yo creo que una tragedia. Tenía que evitar una tragedia. No puede ser. No puede ser. Ahora digo hasta la 20. Seis. De ahí saldrá el drive. De ahí saldrá el balón. Dios mío. ¡Qué nervios! Tengo que bajar al reloj todo lo que pueda. Tiene la vuelta. ¡Ay! ¡No puede ser! No aguanto el bloqueo. Quirole. Perdimos una yarda. Seguirle bajando al reloj. Hay que bajarle al reloj. Segunda y once por avanzar Que nervios Vamos a bajarle lo más que podamos al reloj Este jugando muy conservador Ya sé, pero es que salen, está nevando Venimos a McCaffrey Venga Viene McCaffrey por el centro Viene McCaffrey por el centro Ay, ese primer diez Primero y diez, señores Ah, ese puede ser el del partido Ahí está McCaffrey Bien, señores Eso era importante Ya van a tener que empezar a quemar sus tiempos fuera los Packers Esa no se la esperaban No se la esperaban Nunca se la esperaron Ya vamos a la pausa de los dos minutos Y que empiecen a quemar sus tiempos fuera Pausa de los dos minutos Raquítica ventaja, pero Pero ahí vamos Ahí vamos Ahí se está logrando la hazaña Se está logrando Van a tener que empezar a quemar sus tiempos fuera los Packers Sí o sí Ahí están los bloqueos Ahí están los bloqueos Ay, se me cayó Juszczyk Se lo ha aguantado Ya que van a subir tiempo fuera los Packers Estamos a un primero y diez de ya tener el juego Ya casi está Por el centro, por el centro, señores Poder, de poder Ahí está Primero y diez, Maca Ay, hay un castigo No, no me hagan eso No me hagan eso No me hagan eso No lo puedo creer Ya estaba el juego Y se lo marcaron aquí en Abrendeo No puede ser Segunda y once Y les regalaron un tiempo fuera Fuera Ay, no puede ser ¿Por qué me hace esto la NFL? El Madden Tercera y siete Quema en su segundo tiempo fuera Qué nervios, qué nervios, qué nervios Aquí está el juego, aquí está el juego, aquí está el juego Tercera y siete En el brazo de Allen Está Kirel en el centro Bien Primero y diez ¡Sí! Quema en su último tiempo fuera los empacadores Y esto ya nada más es pura rodilla al piso Bueno, unas jugaditas más Y ya Con uno cuarenta y cuatro Ya no tienen manera de detener el reloj Aquí viene McCaffrey por el centro Rompe, bien Él lleva diezcientos veintitrés yardas McCaffrey, segunda y pulgadas Así tiene que ser Así vas a tener que ser, señores Así va a tener que ser Oh, ya lo tenemos Ya casi lo tenemos Ya casi lo tenemos, señores Ya nada más un gol Que diga un primero y diez Y listo Como lo sufrí, como lo sufrí Es el que más he sufrido en la temporada Este Este juego Pero bueno, ya Ya casi está Ya casi está Ya casi está Ah no, si lo logró el primero y diez Ya Ya por favor Rodilla al suelo Rodilla al suelo Ya no queremos bronca Ya no queremos problemas Este juego lo ganamos Sin Bosa Sin Purdy Con Allen Muy cerrado Los Packers están más duros que nosotros Pero ya tenemos casi el juego Rodillita al piso Formación victoria Ay, hasta me da escalofríos Tres, dos No, no Rodilla al suelo Señoras y señores Lo vieron en canal cuarenta y nueve Ya lo tenemos Pues ahí está señores Victoria de los Niners Muy, muy cerrada De siete a catorce Algo así Espero que al menos tengamos Un juego muy, muy apretado Y la victoria La tienen los 49ers Aquí lo vieron en canal cuarenta y nueve La Fleur sufriendo Shanahan ganando Esperemos que otra vez El maestro derrote al alumno Va a ser muy complicado Muy complicado Pero aquí está Le echamos ganas Sacamos de los riñones Y obtuvimos el juego Señores Muchas gracias por haber estado en la simulación Nos vemos No sé si voy a hacer plática postgame Desde Chihuahua Ya veré Si hay manera de hacerla Y si no, pues bueno Aquí anduvimos Y nos vemos el lunes para el podcast Este Apoyar a los Niners Señores Cuídense mucho Ya lo saben, ya lo saben Ya lo saben Control de los Niners Go Niners Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil